Muy buenas, soy Miki y ya estamos aquí en Resident Evil 7 para hacer otra de estas guías tan chachis que hacemos nosotros aquí, vamos a ir hoy a por el trofeo de ávido lector, trofeo que nos van a dar en el momento en el que leamos todos los documentos que hay en este juego creo que son 32, no sé si me equivoco, pero bueno, 32, entonces vamos a ir poniendo clips de donde están, para que os situéis un poco en la localización y así los encontréis, tanto como he dicho en las otras guías que ya habréis visto seguramente hay algunos clips que seguramente hablo, otros que no hablo, bueno, para no repetirme demasiado así que vamos a ir a por los documentos, ¡alio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues una vez llegados aquí a... En el megalaboratorio este lo que tenemos que hacer es pillar todos los documentos que hay. Ahora mismo tenemos 27. Tenemos que pillar el 28, el 29, el 30, el 31 y el 32. Cinco documentos tenemos que coger. El primero, aquí en el ordenador. Le vamos a ir dando. Patapum, patapum, 28. Venga, a por otro. ¿Dónde están? Antes de nada lo que vamos a hacer es solo ver documentos. Después ya recogeremos las cosas. No estoy pasando así por la face. Venimos hasta aquí, venimos hasta aquí, hasta la mesa, suplementos fuera, ¿no? Lo que quiero ver es esto. Cinco minutos. Cinco minutos. Esto no es. Esto no es. ¿Dónde están las mierdas de los documentos? Ah, mira, aquí. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado esto y la parte de aquí la vamos a leer para hacer la necrotóxida. Y en teoría, exacto, 29. Aquí tenemos el que hace 30. No los leo porque ya los leímos en el modo historia. Y no los vamos a leer ahora. Sería absurdo. Vamos a ver las escaleras estas. ¿Dónde está? Aquí tenemos otro más. Y a ver qué nos queda. Ah, no nos queda nada. O sí. Ahí, idiota. Nos queda uno. A ver dónde narices lo tenemos este. Que nos hemos dejado por ahí. Hola. Papelillos. Aquí. Tiene que estar. Sí, míralo. Aquí lo tenemos. Todos los informes estaban en esta sala. Todos los que nos quedaban. Trofeo ganado. Ávido lector. Documentos sostenidos. 32 de 32. Tenemos el trofeo de todos los documentos. Y nada. Lo dicho. En el de las monedas. Si os sirve de ayuda. Bueno, espero que os sirva de ayuda. Esta mini guía para el trofeo de los documentos. Y si es así y os ha gustado. Dejad un buen like. Como siempre digo. Es gratis. De la misma manera que es gratis. Suscribirse al canal. Para no perderos nada de lo que se va a ver por aquí. Un saludito a todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.